ahí sí parece que estamos hola mis furros cómo están holi holi hi 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 de snag estoy un poco preocupada porque no se esté viendo bien pero pareciera que todo va okidoki voy a ponerme para variar el chat en twitch mientras que lo estoy poniendo les voy a ir avisando unas cositas puse unas nuevas cartitas para que no sepan son unas cofres especiales que están debajo del stream en estos cofres van a encontrar tres cartitas las cuales pueden ser utilizadas en vivo bueno ya desbloqueó o sea agregué más cartitas que son para reacciones ya que yo sé de que hay ocasiones en las que aquí se estresan mucho se ponen muy felices y ustedes quieren mostrarlo en el streaming un mensaje mostrar en el streaming cómo se sienten bueno ahora van a poder hacerlo porque puse algunas reacciones si quieres poner alguna reacción en específico recuerda mencionármelo en disco porque es donde más veo poco llegan tan lejos pero creo que tenemos que buscar los secretos de este mundo si queremos verdaderamente servirles servir a las generaciones venideras y amigo como te explico que no puede haber generaciones venideras si te morirás digo yo estoy muy tonto lo que estoy diciendo la verdad que habíamos quedado y queríamos conseguir una estrella pero no lo logramos nunca fue como que chau chau sorry esto ya está no, no está mucho bloqueo esto no lo había hecho ya bueno bueno será decimos epitafio programa secundario nombre en clave samara ha terminado aquí el programa eligió reiniciarse volcado de memoria final está claro que no puedo adaptar el mundo a mi voluntad ante el tormento eterno veo que superar estos retos no me liberará de ellos la verdadera libertad tiene que llegar con el olvido de la lucha por las respuestas samara que chucha pero si esa estuvo hasta ahora estuvo escribiendo caleta y ahora de la nada dice de que ya no ya no puede más y todo eso i dat sospechos no sé ni para que voy a necesitar para los muertos me la hago no me la hago es todo muy rarito hola pudu y el compadre perro sospechosa la wea me pone totalmente a ver estos chocan aquí no no chocan aquí exactamente Obviamente tengo que hacer que uno pase primero que el otro Algo así Para que yo pueda pasar para allá Seguramente Seguramente Bien Tengo un paquete Bien, tengo unas llavecitas Para que sirven, no tengo ni perra idea Vamos a ver No cambian una reja Algo no, nada No cambian una reja ya Tampoco Se nota que va a bajar de una vez que loco completo Oh, ahora puede ayudarme este Es cierto Busca un consejo Hola Hola ¿Eh? ¿Salió solo? No apareció el bicho Primero hay que despertar a un mensajero Responder ¿Qué? Pero yo tenía a mi amigo Allá está la puerta que tengo que abrir ¿Cómo llego a ella? ¿A través de acá? Ah, ahí hay un... ¿Pero cómo llego allá? Esa puerta, esa puerta tiene que estar del otro lado de estos bichos Si, 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 como sea Ahorita todo lo que es Permiso Bien Ok Ahorita todo lo que es Si, si, pase, pase Choca ahí Chau Bueno, al menos ya sabemos algo de lo que podemos hacer Y no estamos tan hiper mega super duper perdidos Tengo que dejarlo aquí Para poder escapar No, un poco Ah, yo fui a buscar unas llaves ¿Dónde están las llaves? Llame, llame, llame Aquí Tengo las fucking llaves Tengo las fucking llaves Tengo las fucking llaves Tengo las fucking llaves ¿Y qué, 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 qué... La puedo tomar No, no, no hay caso Paso cerca Paso cerca ¿Cómo hago para poder sacar el otro? ¿Cómo hago para poder sacar el otro? ¿Para qué mierda quiero venir para acá? ¿Habrá alguna buena razón para venir aquí? Me pone nerviosa todas las zonas que uno queda así como que... Quizás sí, quizás no... Acá tenía el vino... Pero acá están estas... Quizás sí tendría que tomarla entonces para poder estar con ella... Toda la cosa, ¿no? Ah, pero ya no puedo entrar... Creo que ya se me ocurrió, no se preocupen... Tenías que llevar el otro, parece... Sí, absolutamente no... Tienen todas las rayos, fíjense... No se preocupen... No se preocupen... Sí, me voy... Bueno, eso... Bien, me voy para acá Me voy para acá Me meto Y lo conecto Bien, tengo los dos dentro Que mal suena eso Te tengo esto Pero sigue sin convencerme Ambos llegan a ambos lados Definitivamente yo necesito una cosa más Se nota que hay algo más que me falta Si, ¿por qué se llega hasta por allá? Yo voy hasta acá, la wea No manches Hay algo que me falta Quizás es la habitación cerrada por holograma Yo parece que vamos a tener que volver para allá Porque por aquí no veo nada más Se dan cuenta como hay algunos Que uno se queda así como Pegado demasiado rato Y hay otros donde Lo hace enseguida Por eso es que me sorprende De que cuando vas avanzando en el fuego Hay algunos que son demasiado fáciles Que como que no terminas de convencerte De que sean tan fáciles Una cosa así Vamos a ver si es que esa cosa que había allá No servirá Ah, espera Pero puedo ir por allá Ah, no Pero estaba Estaba el otro bicho Claro Ah, no Aquí, por aquí Si puedo pasar No vamos a ser tranquila No 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 me fijé Y me estaba avisando Voy a subirlo un poco más a esto Y vamos a tener que ir de vuelta Lo siento Soy tarada Disculpen Idiotas trabajando Y bueno Pero ya sé lo que tengo que hacer No se preocupen No se preocupen Yo ahora ya sabré La voy a hacer más cortita ahora Ahora que ya sabré Porque como ya sabré Es necesario Mover tanto No se preocupen No se preocupen Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo no hago nada Tranquilo Bien, acá era Esto no abro Espero que pase el billo ¡Vota acá! Abro aquí Espero Bien, me quedo acá Y bloqueo Persigo a este Con cuidado de que no me mate Porque si me mata con lo que no vivo Sigue con tu vida, wey Ahora me devuelvo para allá Tranquilo, tranquilo Yo no hago nada Yo camino nomás Ni un bueno, voy a hacer con su vida No sé por qué Ya caminé De lo mío ¿Qué había de bueno aquí? ¡Uy, amiguito! Esto era lo que necesitaba Papá Ay, papá La vamos a hacer con Este Ven para acá Uy, estaba viniendo para acá Estaba viniendo para acá Shusha, shusha, shusha No me di ni cuenta Bien Y me llevo estos dos nomás Ah, tu hueona Este no es difícil Este es un hueveo Es de esos que es como que, ah, tenes que voy a ir para acá, tenes que voy a ir para allá, hay que venir a buscar más de una vez esta weá. Toda la helicera es como en medio. ¿Cacharon que estuve a punto de matarme esa weá? ¿Me quería hacer bolas? Ah, eso ya no. ¿Qué necesito de esto? Tengo que sacarlos todos definitivamente. Sí. Nah, pues me cagaron. Ay, ya, 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 sí estoy aquí. ¿Qué? 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 Tengo creo que los tres. Bueno, sí, tengo ahí uno. Y ya, lo meto. Con esto. De acá. Me lo llevo. Qué loco que una mina se había, se había rendido con este ya. Con lo sencillo que es en realidad, o sea, más que nada en la lata es que, ay, tengo que ir para allá, ay, tengo que ir para acá. Una cosa así. Pero de ella, ¿no? No. ¿No es como complicado? No sé si me explico. De que es como que, sabes qué es lo que tienes que hacer, pero te da paja tener que hacerlo. Es eso. Más que nada. Hoy, no está como un cuadro. Malta el cuadro. Está ya. ¿Qué fue eso que brilló? Ay, no, está llena de esa weá. Qué paja. A ver, no hay algo más. Algo más entretenido. Yo no sé qué pasa. No. Bueno. Me da risa que me pongan de fondo. Me ponen así como la ruina y cosas así. Tokota. Es Tokoda. ¿Dónde? Toku. ¿Dónde? Viene acá. Montón de minas. Sí, estoy viendo, wey. Estoy viendo el montón de minas. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿En serio? Y ese de ahí no se mueve. Qué putas. A ver. Esta se mueve para allá y para acá. Esta se mueve para allá y para allá. Ah, esta se mueve en si puta. Ay, que, que muy bien. El problema es que ahí me ocupan mucho el espacio. Bueno, toco. Está de pana. Voy a morir un par de veces, se nota, a leguas, que voy a morir varias veces, pero... Vamos a ver. No parece que pueda subir esa pared de allá. Tengo que pasar por acá nomás. Esta, esta. Me estáis hueveando. ¡Wii! Hola, mamá. Estoy arriba de un pillo. Hola, wea, no veo. Eso no era lo que tenía que hacer. Ahí está. Cuando vuelva... Oye, ven para acá. Hola, wea, entreté. Ay, no alcanza a tomar. Ahí está. La wea tonta. O sea, hace rato me lo estaba como imaginando. Sí, yo dije, hemos tenido una de esas. Pero yo dije, ¿en serio? ¿En serio? Estas quijitas no las puedes usar una encima de la otra. Wow. ¿Qué lo dirías? Shisu, ya hay fecha para nueva temporada de Agretsuko. ¡Woohoo! No podías darme una... Una noticia más hermosa. Dios mío. Qué lindo. Qué mejor. Quiero ver... Agentsuko. Totalmente... No pareciera que haya algo más que tenga que mirar aquí. Así que ya que ya lo logramos, pues nos vamos. Miren si las condenadas estrellas pueden... Un dolor de cabeza. Pero al menos ya hicimos... La tierra de las tumbas es ahora tuya. Que esto te sirva de lección. Solo a través de la fe se puede vencer a la muerte. Sí, pues papi. Diez veces. Y donde Shusha consigo esta hueá, esa rara que está ahí perpadeando. Oye, papi. Oye, papi. Papi. Algo me dice que no me va a hacer caso. Nada, pues. A subir. A mi, miren. Como dirían. No, no, no. Pero si hizo falta la estrella. Es que eso es lo que me pregunto yo. ¿Será necesario? Porque las estrellas son para secretos, se supone. Al mismo tiempo me aparece arriba ahí un puntito rojo. Que no sé qué simboliza. Estoy más confundida. ¿Eh? Oh, por un momento juraría que estaba abierta esa hueá. He visto la verdad. Solo Elohim nos puede salvar del olvido. Eterno. No hubieras vuelto si hubieras visto esa verdad. Supuestamente tengo el tentivo de que nadie vuelve de ese lugar. Así que no te creo. Así es fácil. Y ahora. Mira, papi. Voy al C. Porque me faltan rojas. Uh, acá sí que hay rojas, weán. Debí de haberme tirado para acá. Tira el toque. Aunque no me gustan los ruidos que se escuchan. Vamos para allá. No tengo idea de dónde se hace eso, papi. Necesito que me digas algo, papi. Papi. A medida que nos vamos acercando así como al final, estoy como emocionada. Porque lo que más quiero, lo que más me interesa en estas cuestiones son la historia. Entonces el saber que mierda es lo que está pasando. Incluso si hagamos esto tenga más de un final y estoy sacando un final malo por bruta y no hacer caso a las cuestiones. No importa. Igual quiero... Ahora, quiero saber dónde consigo esta cuestión amarilla. Ahí está. No sabía. Espérate, espérate, espérate. Pero quiero ver qué es. Eso. Empecé. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Oh, no. Ya empezamos con los problemas. Bueno, les voy a contar un poco de mi vida. Eh, la catedral, amenodorime, oh, no. Sí, lo que más les gusta a ustedes. Resolver mis problemas. Yo sé que les encanta. Bueno, voy a ir intentando cosas mientras les cuento algunas cositas. Por ejemplo, es de que ya estoy como recuperando mis superanismos del dibujo porque es como que de la nada así me puse a dibujar y yo dije, oh vaya, tengo muchas ganas de dibujar. Y fue como, como una cosa así, una iluminación. Así, el mismo Elohim vino a hablarme. Oh, estoy re mal. Me hace mal este juego. Vino a hablarme y me dijo, hija mía, tenés que dibujar. Y yo dije, ah, no. No me he pagado la vención. Fue ya. Y se fue. Y nada, pues tú me di cuenta que tengo hambre y tengo que dibujarlo un poco. Ok, no. Dice, ¿y si juegas con el cuadrado y la L? El problema es con qué tapo esta parte. Uy, creo que casi lo tengo. Porque ahí se hubiera puesto esto y esto. Qué difícil. Y si juega y la base, eso, base es el resto. Siento de que son dos muy importantes como para... ...es el problema. Pero ok, voy a ir un poquito averiguando. ¿Qué es lo que pasa? Oye. Espera, no muevas nada, Shisu. Ah. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a esperar un cachito. Voy a mover algunas cositas por aquí y por allá. Mientras yo así como que hablo de mi pensada. ¿Cómo que quiere la cosa y todo eso? Y de ahí vamos a intentar escuchar a algunos burros que van a seguramente saber de antemano qué es lo que tengo que hacer. Pero yo por burra... No, por burra. Por burra. No voy a... No voy a cachar. Eso. ¿Parece? ¿No? Bueno. No voy a... No voy a... Y no se reina Y no se reina Y no se reina Y no se reina Flashback de Vietnam me pone Shizu casi lo haces en una En frustramiento Ya que sean por turnos Ok, ok, será por turno